Queridas y queridos periodistas, a ver, estoy aquí con el señor gobernador y con los integrantes de la cúpula nacional y regional a raíz del vil asesinato de Javier Francisco Parra Cubillos. Ese es un asesinato que nos duele, que le duele a la región, que le duele a sus coterráneos, que le duele a Colombia y que pone fin a la vida de un hombre dedicado a las tareas en defensa del medio ambiente. Bueno es recordar quién fue Javier Francisco Parra Cubillos. Javier Francisco Parra Cubillos obtuvo el título de bachiller en María Inmaculada en Villavicencio. Es un hombre de esta tierra. Francisco, Javier Francisco Parra Cubillos obtuvo el título de licenciado en producción agropecuaria en la Universidad de Los Llanos. Javier Francisco Parra Cubillos hizo a lo largo de su vida trabajos que lo vincularon desde muy temprano con las tareas de protección del medio ambiente y de desarrollo agropecuario. Además de estos estudios que les he señalado hizo un taller teórico práctico en manejo de semillas y viveros en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Cormacarena. Un taller teórico práctico de silvicultura urbana en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Cormacarena. Hizo cursos de análisis integrado del territorio, ecología del paisaje y zonificación forestal en Cormacarena. Hizo un curso-taller de agricultura orgánica en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que es un instituto de la Organización de los Estados Americanos. Hizo un seminario de capacitación sobre criterios e indicadores para la ordenación sostenible de los bosques naturales a nivel de la unidad de ordenación forestal. Hizo un seminario de producción agropecuaria y agroecológica para la orinoquía. Hizo un curso regional para la formación de brigadistas contra incendios forestales. Hizo un taller sobre derecho internacional humanitario. Y deja varias publicaciones en estas materias. publicó y elaboró la cartilla protejamos nuestras microcuencas, reforestemos la finca, proyecto de reforestación plan verde, bosques para la paz, Cormacarena. Dejó también la cartilla protejamos nuestra fauna y flora silvestre, plan de manejo ambiental de la línea eléctrica San Juan de Arama, Mestes Uribe, Fundación Biodiversidad y Medio Ambiente, Ministerio de Minas y Energía. ¿Por qué he leído la hoja de vida? Porque se mató un hombre de esta tierra, un hombre que se educó en esta tierra, un hombre que se preparó para dedicar su vida al servicio del medio ambiente, de la protección de los recursos naturales, de la protección de la biodiversidad. Es decir, los bandidos, los criminales, mataron un verdadero líder en el campo del medio ambiente y la biodiversidad de esta tierra. Por eso además duele tanto, porque fue una persona totalmente dedicada a un asunto que ocupa el interés no solamente del Meta y de Colombia, sino de toda la humanidad. Debo decirles entonces que la prioridad del gobierno sigue siendo la lucha contra el narcotráfico y el control de la deforestación. El narcotráfico, como lo hemos venido diciendo en distintos escenarios, es el principal enemigo de los colombianos, es el principal enemigo del país. El problema es el narcotráfico, el problema no es un herbicida, el problema es el narcotráfico, el problema no es el glifosato. Y en esa lucha contra el narcotráfico, que alimenta las organizaciones criminales que terminan cometiendo masacres y asesinando líderes sociales, el propósito del gobierno es acudir a todas las herramientas legítimas posibles contra el narcotráfico. Y naturalmente, luchar contra la deforestación es defender la vida e impedir que el bosque se convierta en caja de los criminales, quitándoles futuro y quitándoles esperanza a las generaciones de esta tierra que tanto necesitan vivir en medio de un ambiente sano para tener una biodiversidad sostenible. A esos criminales los vamos a perseguir donde estén. A esos criminales hay que decirles que van a caer porque la vida siempre se impone sobre la muerte. A esos criminales les queremos decir que caerán porque el Estado existe para defender la vida y combatir a quienes viven de la muerte, de la violencia y del crimen. A esos criminales y a esos bandidos queremos decirles que jamás la criminalidad le gana la batalla al Estado y que el Estado siempre está acompañado por los ciudadanos de bien. Que muchas veces guardan silencio por temor. Que muchas veces guardan silencio por las amenazas que tienen que padecer en las zonas donde vive particularmente si se trata de zonas rurales. Pero cuando el Estado llega, cuando el progreso llega, cuando los proyectos se adelantan y cuando la gente tiene acceso a proyectos sostenibles y rentables, lo que se impone es la legalidad, lo que se impone es la institucionalidad. Y esa es la batalla que da el gobierno del presidente Duque y seguirá dando sin descanso para que tengamos todas las condiciones que nos permitan vivir y trabajar tranquilos. Dicho lo anterior, quiero dar lectura a las conclusiones de este Consejo de Seguridad que está inspirado en los criterios que ya les transmití. El gobierno nacional rechaza enfáticamente el atroz crimen ocurrido el día de hoy en el municipio de La Macarena en el que resultó asesinado el señor Francisco Javier Francisco Parra Cubillos, funcionario de la Corporación Autónoma Regional Cormacarena. Por estos condonables hechos se ofrece una recompensa de hasta 300 millones de pesos a quien brinde información para dar con la captura de los criminales. El gobierno nacional aumenta la suma con 100 millones de pesos más, querido gobernador, toda vez que el señor gobernador ya había anunciado una recompensa de 200 millones de pesos. La recompensa entonces será de hasta 300 millones de pesos. La Fiscalía Seccional del Meta dispuso de fiscales especializados de la Unidad Especializada contra el Homicidio, como también se conformó un equipo de investigación criminal mixto del Cuerpo Técnico de Investigación y la SIJIN de la Policía Nacional. Igualmente se dan las instrucciones para que la Fiscalía Seccional con la Policía Nacional verifiquen la información y reciban las denuncias de la Defensoría del Pueblo sobre las presuntas amenazas de las que fueron víctimas unas personas quienes prestaron ayuda y auxilio al señor Parra Cubillos una vez ocurrido el crimen. El Ejército Nacional y la Policía Nacional continuarán con el acompañamiento coordinado a las actividades ambientales que desarrolla Cormacarena con el fin de brindar la seguridad de sus funcionarios en el territorio. Asimismo con la Fiscalía Seccional se recibirán las informaciones relacionadas con las presuntas amenazas de las que son víctimas los funcionarios con el fin de dar captura a los responsables de este delito. Aunado a lo anterior el Subdirector de la Unidad Nacional de Protección atenderá la situación de seguridad personal de los funcionarios de Cormacarena Por otra parte la Fuerza Pública combatirá con toda contundencia a los deforestadores y destructores de la Amazonía colombiana En este propósito hago el llamado a la ciudadanía a que brinden información para capturar a los criminales más buscados ofreciéndose una recompensa de hasta 40 millones de pesos Estaba en 20 millones de pesos ¿Dónde está el cartel? Estaba en 20 millones de pesos se duplica hasta 40 millones de pesos por cada uno de ellos y de 70 millones por alias Jaiber y Misingo integrantes del Grupo Armado Organizado Residual 7 y 62 Esta recompensa estaba en hasta 70 millones de pesos De manera que lo que estaba en 20 millones de pesos se sube a 40 millones de pesos y la de Jaiber y Misingo se sube a 70 millones de pesos Hago un llamado a la ciudadanía La cooperación de la ciudadanía es fundamental y por supuesto es deber de las autoridades crear las condiciones para que esa cooperación sea segura y no ponga en peligro la vida de quien decide cooperar con las autoridades El subdirector de la Policía de Carabineros liderará un comando situacional de inteligencia y policía judicial para la ejecución de operaciones que permitan la captura de los deforestadores de la Amazonía colombiana El Ejército Nacional reforzará la seguridad del Parque Natural Caño Cristales mediante el despliegue de dos pelotones integrado por aproximadamente 60 hombres igualmente patrullas militares realizarán controles en el perímetro urbano del municipio de La Macarena La Policía Nacional por su parte dispuso el refuerzo del pie de fuerza de la estación de policía de La Macarena con seis uniformados más Estas son entonces las conclusiones del Consejo de Seguridad los anuncios en materia de aumento de las recompensas y por supuesto el cartel los carteles que ustedes ya conocen continúan vigentes y la recompensa que se ofrece también continúa teniendo los mismos altísimos valores para efecto de que la ciudadanía decida a cooperar con las autoridades en la medida en que tengan información que conduzca a la captura de esos delincuentes Esas son las conclusiones del Consejo y las reflexiones que quería hacerles queridos periodistas y estamos a sus órdenes Iniciar la pregunta del señor Ministro Jair Rojas de Llanoticias Gracias señor Ministro muy buenas tardes ya se tienen ya se conocen quienes fueron determinados de este crimen No, empieza la investigación empiezan las investigaciones por supuesto ya hay una tarea muy seria que se está adelantando se ha reforzado todo el equipo de investigación criminal y tenemos la esperanza de que esas investigaciones conduzcan al esclarecimiento de este atroz crimen muy pronto ¿Habemos que le ha recibido amenazas? No que yo sepa estuve preguntando se lo pregunté al director orden por Macarena el señor gobernador y la respuesta que recibí fue no en términos individuales pero hay que señalar que la entidad como tal si había recibido amenazas por parte del GAU residual Yo no sé este alerta ya no nos dices Señor ministro buenas tardes bienvenido en el julio de este año hizo público un informe de un decocidio que se estaba llevando a cabo por parte de las disidencias armando de Nequil Duarte en la Macarena ¿estaría relacionado el crimen de Francisco Parra con esas denuncias? Yo no puedo yo no puedo yo no puedo anticipar el resultado de una investigación que va en curso y por supuesto no quiero hacer de ninguna manera hipótesis que puedan tener un impacto negativo o desinformador sobre la investigación que se está adelantando lo fundamental entonces es que confiemos en el buen adelantamiento de las investigaciones que ya van en marcha Reñemos cada CNI Ministro buenas tardes habla de amenazas sobre con Macarena ¿de quién vienen esas amenazas? ¿por qué los están avanzando? Las amenazas sobre con Macarena pues lo hacen los bandidos los que viven aquí de la deforestación los que viven del narcotráfico los que convierten las hojas de coca en cocaína para que además puedan utilizar esos recursos cometiendo masacres y asesinatos líderes sociales solamente los bandidos amenazan solamente los criminales amenazan y esos son los que estamos persiguiendo esos bandidos van a caer y van a caer porque la vida prevalece sobre la muerte y van a caer porque el Estado legítimo tiene mayor capacidad para garantizar el orden público y la tranquilidad de la que tienen los criminales en la alteración de ese orden público y de esa tranquilidad ¿esos son disidentes de las FARC? disidentes de las FARC claro que sí todos son unos criminales los del ELN son unos criminales el GAO residual o ex FARC como los quiera llamar son unos criminales los caparros son unos criminales los pelusos son unos criminales los del clan del Golfo son unos criminales aquí lo que está padeciendo Colombia es la acción violenta de unos criminales de todos los pedambres que hacen violencia para quedarse con la plata ilegítima del narcotráfico o de la minería ilegal y que generan condiciones que alteran la convivencia y la tranquilidad Carlos Chamorro de Chamorro Televisión Ministro buenas tardes está el caso del vehículo de Cormacarena que tiene tres personas una granada lanzada a la policía de Cormacarena matan a unas personas hace poco cerca donde falleció un apersonado último de Cormacarena los comerciantes de la Macarena están asustados se ha ensañado nuevamente la violencia aquí en la Macarena a ver la violencia se sigue presentando infortunadamente en Colombia los índices que tenemos este año con independencia de los dolorosos hechos que usted menciona indican que el homicidio va a la baja que vamos a terminar este año con la tasa de homicidio más baja en 45 años indican que los hurtos van a la baja en promedio en las distintas modalidades de hurto 30% en promedio repito la extorsión tiene una tendencia a la baja también muy significativa lo mismo que el secuestro y de igual manera vamos a terminar este año con los más altos registros de avances en materia de lucha contra el narcotráfico en cuanto tiene que ver con la erradicación interdicción confiscación capturas y destrucción de laboratorios de manera que por eso es que seguimos trabajando con tanta intensidad para que esos índices sean cada vez mejores y para que logremos crear las condiciones que todos necesitamos para poder vivir y trabajar tranquilos y reitero la prioridad de lucha contra el narcotráfico es indeclinable tenemos que erradicar rápidamente acudiendo a todas las herramientas posibles aspersión cuando sea posible erradicación como lo estamos haciendo erradicación voluntaria donde se pueda sustitución donde resulte viable y eficaz y desarrollo de proyectos alternativos porque lo importante es erradicar rápidamente cultivos ilícitos para crear condiciones de inversión eso es lo fundamental en la creación de mejores condiciones en esas zonas ¿pero si estás trabajando se viven allí la inteligencia militar porque es que uno todos los días golpe tras golpe claro la inteligencia y las operaciones la inteligencia y las operaciones pero por eso le digo que a pesar de que es muy doloroso lo que usted menciona los resultados son muy significativos las operaciones son exitosas las capturas las neutralizaciones y por eso los registros en materia de cifras concretas indican que estamos en una tendencia positiva es de Ine Rico Caracol Televisor Ministro pues sin duda ustedes han hecho sus operaciones y ahí están dando resultados pero el ambiente que se vive en la Macarena lo digo porque hemos ido es que la gente no sale a la calle porque está atemorizada a nosotros mismos lo digo el equipo no se nos permitió salir a la calle ni siquiera y salimos descontados es decir la gente no sale de la calle en el municipio de Macarena está atemorizada y lanzan granadas a la estación de la policía a las patrullas a las granadas la gente no puede salir del casco ni del casco urbano menos la parte de la pobre ministro y hay también la preocupación es que el pie de fuerza en vez de aumentar disminuye se ha disminuido en la fuerza de la área conjunta única en los últimos años pasamos de esta de 20 mil hombres a menos casi la mitad ¿cuál es la razón para que en vez de estar aumentando el pie de fuerza donde está focalizada tanta delincuencia de rey favor que en el tema de la acabe de que el sur desmeta en vez de aumentarla disminuya yo le voy a hacer una reflexión de carácter general y le voy a pedir al señor gobernador y al señor comandante del ejército que se refieran a los otros dos aspectos de su pregunta ¿cuál es el problema que tenemos aquí? el problema que tenemos es que el narcotráfico es que las hectáreas de cultivos ilícitos crecieron mucho el problema que tenemos es que en el año 2013 después de un gran esfuerzo habíamos llegado a 48 mil hectáreas se cambió la política y de 48 mil hectáreas se subió a cerca de 200 mil en el año 2017-2018 ¿qué hubo que hacer? en primer lugar un esfuerzo tremendo para frenar el crecimiento exponencial y en segundo lugar un gran esfuerzo para empezar a disminuir el número de hectáreas de cultivos ilícitos esa es esa es la gasolina de todos esos grupos criminales que cometen masacres atemorizan a la población y asesinan líderes sociales ¿hemos logrado empezar a disminuir el número de hectáreas de cultivos ilícitos? sí ¿cuándo empezamos a disminuirlas? en el 2018 ¿cuándo seguimos disminuyéndola? en el 2019 que registra una disminución del 9% ¿cuántas hectáreas vamos a erradicar este año? 130 mil hectáreas vamos a erradicar este año el número más alto de hectáreas erradicadas ¿cómo vamos en interdicción? porque la lucha es global tenemos ya la tasa de interdicción más alta de muchos años ¿cómo vamos en confiscación? tenemos ya la tasa de confiscación más alta de muchos años ¿cómo vamos en destrucción de laboratorios? tenemos ya la tasa de destrucción de laboratorios más alta en muchos años ¿cómo vamos en capturas de delincuentes de narcotraficantes algunos de ellos o muchos de ellos mejor con fines de extradición bien y tenemos un registro altísimo en lo que tiene que ver con este punto ¿cuál es el problema? que fueron demasiadas hectáreas de cultivos ilícitos las que llegamos a tener por culpa de una decisión equivocada que se tomó en el año 2013 cuando se estaba adelantando el proceso con las FARC y por eso es que insistimos en que es absolutamente indispensable acudir a todas las herramientas posibles para continuar erradicando rápidamente entre más erradiquemos más condiciones de seguridad habrá entre menos se erradique menos condiciones de seguridad habrá porque las hojas de coca transformadas en cocaína se convierten en recursos para las organizaciones criminales que terminan cometiendo masacres y asesinando líderes sociales gobernador y comandante del ejército por favor refiéranse ustedes a los mismos aspectos de la pregunta gracias señor ministro con su venia deme 30 segundos para complementar en homenaje a Pacho a nuestro amigo además de los logros académicos y laborales que usted gentilmente leyó Pacho era un enamorado y defensor de Caño Cristales y de la Sierra de la Macarena además era un entusiasta y afiebrado competidor de MTB ese era Pacho el que nos arrebataron y quiero haciendo memoria y homenaje a Pacho decir que la presencia suya señor ministro y de todos los comandantes de nuestras fuerzas es una respuesta muy contundente a los delincuentes y a los criminales que perpetraron este crimen y que nos vamos a esforzar a fondo para dar con los responsables y estamos seguros que estas recompensas que estamos ofreciendo van a motivar que los ciudadanos nos colaboren narcotráfico y deforestadores casi que es redundante es lo mismo narcotráfico y deforestadores es lo mismo a los que entierran minas antipersona a los que violan niñas a los que reclutan menores a los que extorsionan y a los que cometan los crímenes es lo mismo lo que está pasando en el sur del Meta y así como como nos han impactado y nos duele cada hecho también vale la pena reconocer Schneider que recientemente la captura de Álvaro Boyaco fue un golpe certero de nuestra fuerza pública a estas estructuras criminales y apenas hace tres días presentamos un informe a los medios de comunicación que en las últimas cinco operaciones con 14 capturas estamos logrando una disminución de menos del 24% en los delitos de alto impacto en la extorsión que nos estaba golpeando llevamos una reducción de menos del 19% y en lo corrido del año van 1136 capturas en el departamento y solo en el delito de extorsión 106 capturas y no vamos a bajar la guardia porque ningún oficial ni el ministro ni nadie ni el gobernador va a decir que estamos tranquilos con las cifras vamos a arreciar vamos a ir mañana a Macarena porque el 6 de diciembre se reable el parque de la Macarena porque aquí no tenemos un camino diferente como lo ha dicho el señor ministro a ganar porque los delincuentes los que están peleándose el negocio criminal del narcotráfico también están mutando pero cada vez que mostramos un cartel de los más buscados y lo inauguramos apenas hace dos días a estos que cometen los crímenes de delitos ambientales cada vez que mostramos un cartel de los más buscados a los pocos días ya estamos chuleando porque aquí se está trabajando y así como nosotros reconocemos como valoramos las autoridades locales su presencia señor ministro y los oficiales como una respuesta contundente a este hecho vamos a seguir haciendo nuestra tarea de no bajar la guardia para que nuestro departamento sea líder en los temas de deforestación de lucha contra el narcotráfico y de bajar los índices de criminalidad gracias gobernador respecto a la pregunta suya frente al tema de que la omega bajó su cantidad de personal hoy la disidencia de la FARC o ex FARC el ELN en todo el territorio nacional y marca la diferencia en cada territorio no es la misma que se peleaba en años anteriores en ese orden diría ser el comandante del ejército y en particular el comandante de la omega lo que debe trabajar es su estrategia aquí hoy estos grupos como lo señaló el señor gobernador están haciendo este tipo de actividades criminales es cuando están desesperados y es fácil un tipo tiene una granada llega la noche a la macarena y por eso ya di unas órdenes claras en este consejo de seguridad presidido por nuestro ministro de la defensa donde se dieron órdenes claras a los comandantes territoriales al comandante de la cuarta división al comandante de la fuerza tarea conjunta mega al comandante de la FUDRA que es el responsable de la seguridad y la defensa en este territorio vamos a continuar trabajando duro se han dado duros golpes y vamos a desarrollar operaciones en profundidad que es lo más importante y un control totalmente coordinado con la policía nacional en el casco urbano de la macarena una reflexión adicional en todo el país los apreciados comunicadores preguntan por el pie de fuerza y demás yo simplemente les quiero hacer esta reflexión no en plan de justificación ni de explicación sino de descripción que ha tenido que hacer la fuerza pública este año primero ¿alguien estaba preparado para el COVID? ¿usted? ¿alguien estaba preparado? ¿alguien sabía cómo hacerle frente al COVID? ¿alguien sabía cuántas tareas adicionales debían asumirse para hacerle frente a una pandemia de origen desconocido y de tratamiento desconocido? ¿alguien tenía claro cuáles eran los pasos adecuados sin que hubiera estudios científicos ni artículos científicos sobre la materia? ¿eso quiere decir entonces que los seres humanos en todo el mundo y las instituciones de todo el mundo tuvieron que asumir obligaciones adicionales? la respuesta es sí en el caso colombiano ¿qué pasó con la fuerza pública? en primer lugar la fuerza pública ha seguido atendiendo su tarea misional con resultados positivos por eso les di la cifra en materia de lucha contra el narcotráfico y en materia de índices de criminalidad segundo tuvo que ejercer un nuevo tipo de autoridad una autoridad pedagógica ¿para qué? para explicarle a los ciudadanos los riesgos del contagio y las acciones que podían llevar al contagio razón por la cual tenían que respetar el aislamiento preventivo obligatorio es decir quedarse en la casa esa era la mejor manera de evitar la propagación de la pandemia y salvar vidas tercero el sector defensa tuvo que reorientar la producción de sus empresas para apoyar el sector salud es decir lo que antes hacía para efecto de apertrechar mejor a la fuerza pública hubo que dejarlo quieto para poder atender tareas que eran requeridas por el sector de la salud para atender a la fuerza y para darle mayor capacidad al sector de la salud cuarto la fuerza pública entregó cerca de 3 millones de mercados esa es la operación logística más grande de que se tenga memoria con el número con el mismo número de efectivos y con el mismo presupuesto y adicionalmente ¿qué está haciendo ahora la fuerza pública? es la punta de lanza en el mejor sentido del término del proceso de reconstrucción de Providencia la verdad que estamos hablando de una fuerza pública que ha tenido tareas adicionales como nunca en la historia en el año 2020 y que ha venido respondiendo a ellas con precariedades sí con limitaciones sí pero con un espíritu patriótico que los honra y merece el aplauso de todos los colombianos muchas gracias ¿cómo fue el asesinato de esta persona María Tomacarena? oficialmente ¿cómo fue? ¿quién puede hacer la decisión? ¿dónde está? de Raúl Flores venga por favor general gracias a las 07 y 20 se acerca una persona a la sede de Cormacarena en el casco urbano del municipio del otro lado de la calle donde se ubica el colegio y por la ventana quedaba a la calle donde quedaba la oficina principal del director esta persona atenta contra la humanidad de Francisco Parra descargando varios proyectiles aparentemente de un revólver calibre 38 la persona está pendiente por determinarse el medio de aproximación si llegó solo si llegó acompañado y la ruta por donde se evadió están activados todos los controles para dar con la ubicación del responsable como parte de la investigación criminal de nuestra Fiscalía General de la Nación que desplegó un equipo especializado del cuerpo técnico de investigaciones y está de la mano de nuestra Policía Judicial así mismo con la Policía Nacional tenemos cerrado el casco urbano se llevó a cabo el Consejo de Seguridad a nivel municipal y continuamos a la ofensiva de la Nación de la Nación